Amigos de Foro 4 TV, seguimos en las personas con Diana Miranda, luchadora sonorense, medallista centroamericanos, panamericanos y muchos nacionales y lo que pongan, pues ya, a tienes ahora sí que una muestra de todas las medallas, vamos a decir, antes, ¿a quién admirabas tú cuando empezaste en esto, Diana? Yo siempre he admirado a Ana Gabriela Guevara, siempre, siempre, ha sido como un modelo a seguir, a lo mejor no soy de su mismo deporte, pero pues obviamente me siento orgullosa de cuando ella corría en las olimpiadas, de ser de la misma tierra de ella y pues lo disfrutaba mucho y decía que yo quería algún día ser como ella. ¿Te tocó entrenar con ella? O sea, ¿te tocó estar en las mismas instalaciones con ella o conocerla? No, no me tocó, porque ella estaba en el CEDAR también, pero yo me enteré mucho después, pero sí, coincidimos, pero nunca, pues no, no la conocía, pues pero era, solo la veía en la tele. Y ahora, ya hablando de la actualidad, tú como deportista, pues en lo personal nos ha tocado ver cuando llegas ahí al centro de entrenamiento de luchas asociadas, allá, que ubicándolos, está ahí en el CUM, en frente del CUM, pues llegas y los niños y niñas te siguen, te ven como un ejemplo. Por ejemplo, ahora, cosa que tú dices de Ana Guevara y ellos, de Ana Miranda, su ejemplo, que te piden consejos, que simplemente se acercan a saludarte, hasta entrenar contigo, a niños, se van ahí. Platícame de eso, ahora, que las personas te vean como un ejemplo y también ser un ejemplo para ellos. Bueno, pues se siente muy bonito, ¿no?, que también los niños te den su apoyo y sus muestras de cariño y de admiración. Yo, siempre que llego ahí, me siento, pues, estoy en mi casa, o sea, es completamente diferente a estar en otros países y eso, pero cuando yo llego aquí, veo el potencial que tienen los niños y las niñas y yo digo, yo me quiero que, mi futuro, más adelante, es ser entrenadora. Ahora, estuve empezando como entrenadora y todo eso, pero para mí sería súper, súper bueno ser entrenadora y poder llevar a mis, a los honorenses a un nivel mundial, como yo lo he logrado. Entonces, para mí, es de mucho halago que los niños me vean como un modelo a seguir. Diana, ahora sí que por redes sociales hemos seguido de que un mes estabas en Alemania, al otro estabas en China entrenando, luego estabas en Cuba y así andas por todas partes. Muy aburrido. Sí, muy aburrido, casi se enfada mucho ella. Y la verdad, todo esto gracias al deporte y a la dedicación, ya sea al esfuerzo, ya ese día que te perdiste una fiesta porque el otro día tenías que entrenar, todo eso. Bueno, realmente sí lo ves, ah, sí fuiste a Alemania, fuiste a España, pero hay veces que nomás vas, compites al hotel, no conoces nada. O hay veces, espérame, déjame tomar una foto para que estuve aquí, ¿no? O sea, es como cuando vas enfocada, si en algo no lo disfrutas tanto. Obviamente después, con el tiempo, me encantaría ir de vacaciones a Grecia y todo, ¿no? Pero por el deporte he tenido muchísimos beneficios. Como que viene a ser el mal del deportista, que se pasean por todas partes, pero como que no pueden turistear mucho. Y ahora viene una meta a Brasil, que es lo más próximo, unas olimpiadas, que vienes con todo y tienes todo para estar ahí. Platícame eso, esa meta, las olimpiadas y por qué no verte en el podio. Pues anteriormente también tenía muchos deseos de ir. El ciclo pasado me quedé a dos segundos de ir a Juegos Olímpicos. En el Prolímpico perdí en la semifinal, entonces, y ya después ya no hubo apoyo para ir a los demás torneos. Entonces, como que me quedé ahí en el veremos, ¿no? Pero ahora siento que vengo mucho más preparada y las ganas son las mismas o más. Y yo ya me visualizo ahí en Brasil. ¿Hasta dónde te gustaría llegar, Diana? Como atleta, pues a una medalla olímpica. ¿Y como persona? Como una excelente entrenadora y una excelente mamá. Muchas gracias, Diana, por la entrevista, por darte el tiempo de venir aquí a Foro 4. Sabemos que está muy, ahora sí que la agenda de un deportista de alto rendimiento, pues son hasta entrenamientos de triples, sesiones, ocasiones. Y pues Diana Miranda es un ejemplo de los deportistas que tenemos en Sonora, en luchas asociadas y que vamos a ver próximamente en los mejores eventos como las Olimpiadas. Y esperemos en un año que estés aquí con nosotros platicando esta experiencia de ir a Brasil. Claro. Muchas gracias, Diana. Y pues esta es una misión más de las personas, un ejemplo del deporte ahora en esta ocasión de un deportista sonorense que ha puesto en alto el nombre del Estado y también de México.